¡Gracias! Gracias por esta oportunidad Tú sabes que al final Lo que vamos a llevar es entretenimiento Un buen momento para que la gente De su casa la pasen bien No, yo creo que todo el mundo sepa incluso eso mismo Que no se trata de quién es mejor Que quién es peor, sino de Vamos a divertirnos, vamos a poner a la gente a divertirse Desde su casa Todo el mundo en cuarentena Y vamos arriba, fogonea Que rompiste con tu vida Llévame suave porque tú sabes que tienes más tiempo En la vuelta Llévame suave